Ok, pues esta es la segunda y última parte del video referente a revisión, cambio de retén de grasa y engrasado de los rodamientos del cubo de rueda delantera. Precisamente en este video voy a cambiar el retén de grasa y a engrasar los rodamientos. De este lado no se siente juego en el cubo de rueda, de igual forma voy a desarmar para revisar el muñón del eje, los rodamientos y a cambiar los retenes de grasa. Voy a quitar el tapón del cubo para revisar cómo está la grasa. También esta grasa no me convence, se ve muy delgada y parece que ya tiene mucho tiempo sin ser cambiada. Entonces para desmontar el cubo de rueda, primero voy a desmontar el cáliper de freno. De este lado el rotor se siente bien, no tiene juego y creo que el ajuste también está bien. Continuando con el desarme, voy a quitar la chaveta, luego la corona y la contratuerca. Hasta aquí todo está bien, no hay nada fuera de lo normal. El balero parece que igual está bien, ya cuando limpie toda la grasa a ver cómo está. Bueno, pues ya que todo está desarmado, voy a comenzar a limpiar. Primero a limpiar toda la grasa del muñón del eje. También voy a lavar el plato deflector. Lo que quiero hacer es limpiar bien toda la mugre y el residuo de grasa que está entre el plato deflector y el muñón del eje. Para limpiar mejor, de una vez voy a desmontar el plato deflector. Ya en este punto aprovecho y reviso que todo esté bien, además de la limpieza. Toda esta mugre se ha acumulado durante mucho tiempo. Una buena lavada no le cae nada mal. Y ya que limpie un poco, ahora voy a poner de nuevo el plato deflector. Ok, ahora voy a sacar el retén de grasa y el balero interior del cubo de rueda. Para extraer el balero y el retén de grasa es muy simple. Con una extensión y un martillo, voy a golpear para extraer el rodamiento y el retén. Y aquí ya salió el rodamiento junto con el retén de grasa. Voy a limpiar bien toda la grasa vieja que está dentro del cubo de rueda. Aquí es importante limpiar bien toda la grasa vieja. Después de quitar el exceso de grasa, voy a lavar el cubo con un desengrasante, para dejar lo más limpio posible y poder poner la grasa nueva. Pues aquí ya lavé los rodamientos. Afortunadamente los dos rodamientos están en perfecto estado. No hay daño, así que los voy a reutilizar. Ahora voy a engrasar el rodamiento interior. Voy a engrasar a mano. También hay una herramienta para engrasar rodamientos, pero no la tengo. Así que voy a engrasar a mano. El engrasado es muy simple, solo hay que ir aplicando grasa desde los extremos del rodamiento. La grasa debe entrar completamente en todo el rodamiento. Con el engrasador de rodamientos es más fácil y más limpio hacer el trabajo, pero no tengo. Y también es importante saber cómo hacer el trabajo a mano. Y bueno, aquí ya lavé bien el cubo de rueda. Limpié lo mejor posible toda la grasa vieja que tenía. También aquí es importante revisar cómo están las tazas. No debe haber desgaste, corrosión y tampoco deben estar picadas las tazas. Las tazas están bien, así que voy a engrasar. Aquí hay que aplicar una buena cantidad de grasa en las tazas y también en el interior del cubo. Pero tampoco hay que aplicar grasa en exceso. También voy a aplicar más grasa en el exterior del rodamiento. Y ya lo voy a instalar. Por aquí tengo el retén de grasa nuevo y también lo voy a instalar. Para introducir el retén, voy a golpear por todo el contorno interior, hasta que asiente bien en el cubo de rueda. Esto se debe hacer con cuidado, para no dañar el retén nuevo. Y aquí ya quedó instalado el retén. Debe quedar completamente asentado en el cubo de rueda. Voy a aplicar más grasa entre el rodamiento y el labio del retén. También voy a engrasar el muñón del eje y el espaciador del rodamiento. Y ahora sí, ya voy a montar el rotor. El procedimiento de engrasado del rodamiento exterior es igual. Igual voy a aplicar más grasa en la taza exterior. Y ya bien engrasado, voy a instalar el rodamiento, la arandela y la contratuerca. El rotor se gira para que los rodamientos se sienten bien. Ahora voy a apretar la contratuerca con el torquímetro, aproximadamente a 27 libras. Y voy a girar nuevamente el rotor, para que los rodamientos se sienten bien. Y por segunda vez, vuelvo a verificar el apriete de la contratuerca. Y de nuevo, a girar el rotor, para que sigan asentando los rodamientos. De nuevo, a apretar la contratuerca con el torquímetro, igual a 27 libras. Ahora voy a hacer una marca de alineación en la contratuerca y en la punta del eje. Y otra marca más, aproximadamente a 45 grados de la primera marca. Y voy a aflojar la contratuerca, hasta que la segunda marca quede alineada con la primera marca. Y aquí en este punto ya debe quedar ajustada correctamente la contratuerca. Ya apretada correctamente la contratuerca, voy a aplicar más grasa entre la arandela, el rodamiento y el cubo de rueda. Aquí ya instalé la corona y ahora voy a poner la chaveta de seguridad. Y finalmente, voy a instalar el tapón del cubo. Ya que todo quedó armado, voy a lavar con desengrasante el disco de freno y el cubo de rueda para limpiar cualquier resto de grasa. Y eso es todo, ya quedó otro trabajo más, realizado a la D-21. Y ya está. Y ya está. Voy a instalar el contenido. Y ya está.